Hoy, y siempre, doy gracias. Bienvenides a Agradecida, tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtico, y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Hoy doy gracias por las vacaciones. Gracias vacaciones por ser el momento perfecto para hacer una pausa, frenar, soltar la prisa y el que sigue, descansar, recuperar horas y horas de sueño, desconectar del trabajo y de mis responsabilidades para conectar conmigo y solo ser. Gracias por permitirme explorar nuevos lugares, culturas, deliciosos platillos, conocer nuevas personas y hasta hacer nuevos amigos. Gracias por ser una gran herramienta de expansión, de conocimiento y aprendizaje. Gracias vacaciones por recordarme que sí tengo tiempo para mí, para relajarme, atender a mi cuerpo, mi mente y mis emociones. Gracias por regalarme el tiempo para disfrutar de mi familia y mis seres queridos, fortaleciendo nuestros vínculos y creando memorias que atesoraremos por siempre. Gracias vacaciones por todas las oportunidades que abren para mover mi cuerpo desde el amor. Todas las actividades recreativas y deportes que puedo disfrutar, aliándome con mi cuerpo, disfrutando cada momento. Gracias por ser una gran oportunidad para conectar con la naturaleza, planear sencillos paseos o emocionantes aventuras que llenan mis sentidos y me recuerdan lo maravilloso que es nuestro planeta. Gracias vacaciones por ser el pretexto perfecto para visitar a mi familia y amigos que viven lejos y abrazarles de nuevo recordándoles lo mucho que los extraño y los quiero. Gracias por todo el tiempo que tengo para leer, escribir, meditar, agradecer, ver películas, aprender algo nuevo, terminar ese curso en línea que dejé a la mitad. Gracias por permitirme sumergirme en mis pasatiempos y mis pasiones sin preocuparme por el reloj. Gracias vacaciones por regalarme el tiempo para planear, reflexionar, hacer una pausa y observar si estoy poniendo mi atención donde debería o reenfocarme para alinear mi energía a mis metas. Gracias por la conexión, las risas, los momentos en los que puedo aburrirme y nada más, por las actividades y las horas de sueño, la relajación, el disfrute, la libertad y todas las oportunidades que se abren frente a mí cuando conecto conmigo. Gracias vacaciones, gracias vacaciones, gracias vacaciones. Gracias. 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 Gracias.